¿Qué es el estado de la calidad del aire? Si tenemos una medición de calidad del aire, tenemos que tener un protocolo muy establecido para la calibración de los instrumentos que se hace mínimo una vez a la semana. Tenemos todo un proceso muy detallado y todo muy documentado para que el dato que realmente es de calidad del aire que hay allá en la estación, lo que llega a nosotros y lo que le entregamos a la comunidad sea lo más fidedigno y verídico posible. La etapa de prevención consiste en hacer como dos meses o tres meses, dependiendo del pronóstico meteorológico, diseñar y implementar unas medidas, tanto para las fuentes móviles como para fuentes fijas, que logremos reducir un poquito el material particulado para no llegar a niveles como ICA naranja, que es ICA dañino para grupos sensibles, o ICA rojo dañino para la salud. La idea es, ante todo, siempre mantenernos en ICA bueno, que es verde, o ICA moderado, que es amarillo. Entonces, la prevención es, bueno, todavía no estamos graves, no estamos en niveles muy alarmantes, pero queremos no llegar allá. Lo más importante es siempre estar informado, ¿cierto? Para eso, desde la área metropolitana de ICA tenemos muchas herramientas o muchas portales en las que el ciudadano puede estar informado para gestionar como su propio quehacer y su propia vida. Está la aplicación del ICA, la página de internet, el geoportal del ICA, las redes sociales, etc. De cada uno, esta vez preguntarme si yo voy solo en mi carro, ¿puedo dejarlo en la casa? ¿Puedo irme en transporte público? ¿Puedo montar en bicicleta? Hay muchas opciones en este momento, que es más de cada uno preguntarse si puede hacer algo para poder contribuir.